Música Es 10% hasta las 15 UITs de ganancia de utilidades al año ¿Cuánto es eso? 63 mil soles Por cada ganancia de 63 mil soles O sea, utilidades antes de impuesto en tu balance Vas a pagar el 10%, o sea 6 mil 300 soles Si tú ganas más que eso, de ahí para arriba Esa diferencia va a pagar el 29.5 O sea, aquí hay un ahorro considerable Esto es en el caso del PIB de la parte de IGB y renta 1% de coeficiente, lo mismo, mil soles, 10 soles Si el mil soles declarado, mil soles de impuesto a la renta El problema está en el IGB ¿Cuánto es eso en el IGB? Ahora te voy a contar cómo hago yo para jugar con el IGB ¿Cuál es la estrategia que utilizo? Vamos a ver un poco de la parte de la empresa Si no, es una parte de los números Yo recomiendo siempre crear una SAC Pero ahora, si veo conveniente una IRL Por ejemplo, para los que quieran elevar el escudo Cosa que ya estoy pensando en que lo voy a hacer yo Yo nunca he formado una IRL Pero veo que ya hay necesidad Para los que ya lo quieran hacer, elevar el escudo Sería una buena opción de ver Y acuérdate que con tu IRL incluso puedes formar SAC Porque la IRL es una persona pública Y carente a ti como persona natural Y el segundo socio eres tú mismo Firmarías dos veces Y eso está totalmente validado Y confirmado en el CPFO Y sin varias notarías Se puede hacer No es que no se pueda hacer De esa manera ya no necesitas esa segunda persona Tú mismo eres socio dos veces Y crear un patrimonio de 28.000, 7.250.000 soles Aunque no los tengas Oye, ¿cómo hago eso? Con bienes no dinerarios Tanto con dinerarios Con la jugada de las tres luces Pero bienes no dinerarios me refiero a qué? La computadora que tienes La laptop que usas El refrigerador Tu celular El celular de tu mamá De tu papá, de tu hermana Todo eso suma A tu patrimonio Lo puedes poner electrodomésticos En microondas El Playstation no lo vas a poner Son cosas que sí No nos puedan encajar Y también puedes usar Estos 12.000 soles Recuerda Esto ya Es la ley de la bancarización Porque varios me lo preguntaron Y no tenía claro lo de la ley El mismo se me fue Y no tenía claro el tema En la ley De la bancarización Está en esta norma Donde te dice Que por aportes Menores a tres suites No va a ser necesario Mostrarlos Ni bancarizarlos Es decir Tú puedes decir Que vas a crear una empresa Con un aporte de 12.000 Que es menos a tres suites Y simplemente eso Quizá ni exista Y mando la declaración jurada La empresa Va a existir De esta manera Ahora lo tenemos Como parámetro Todas las empresas Que formamos Siempre le metemos 12.000 soles Y el resto En equipos celulares Y cosas así ¿Qué hay un ejemplo? Si son varios socios También funcionan Sí, mira Te voy a mostrar El real que usamos nosotros En la empresa que hemos creado Para que veas Ahí hay un ejemplo De cómo se guía ¿No? Aporte de bienes No generales Lo cuadras a 13.000 Fácilito Cada celular 2.000 soles En 5 celulares Ahí hay 10.000 Y por ahí Una televisión Fácil de llegar A los 13.000 Y los 12.000 Pues están regalando Sabemos que Lo ponen nomás ahí Lo se minan en efectivo Y ya está Ahí hay 25.000 soles Al topo Aunque no tengan Este es el real Lo que acabas de preguntar Este cuadro Ustedes ven ahí Que lo van a tener ustedes En la carpeta Que les va a llegar ahora Después de la empresa Voy a ver que ya tiene un grupo Les voy a mandar todo Esto es lo real Esto es lo que presentamos nosotros Es más Esta es esta empresa La empresa financiera ¿Qué aportamos ahí? Ahí está la MAC Acá está Ahí está la MAC Está la MAC Está Macano Que está en mi casa Que ya está por malogarse Está la tele de misana Y así Hay una tabla De mi primo La tabla de mi primo Que está malograda Pero ahí existe Ahí está guardada Y así Hay una tinta Que nunca existió Y así Un celular Que no sé dónde está Y aquí la tinta original Y acá está El aporte en efectivo 6.000 Y arriba hay otro De 6.000 ¿Por qué está en cuatro colores? Porque hay cuatro socios Lo que acabas de decir Entonces si yo cuadro El patrimonio Para que el socio uno A por todo esto Cuadra 6.000 O 150 El socio dos A por todo esto Cuadra 6.250 El socio tres esto 6.250 Y el socio cuatro esto Cuadra Todos los socios Aportaron 25% Cuadra Lo cuadras a lo que tú quieras En realidad Juegas con los números Eso es muy fácil de hacer Entonces es sexy Y acá está Socio uno Claro Borré nuestro nombre A mí me encanta ser Gerente corporativo Yo le digo Gerente de gerendiz Entonces yo me pongo siempre Como gerente corporativo No me gusta ser el general Y hay gerente general De ventas De financiero Y ya está Y este cuadro Se presenta Se te for Tú le mandas Este archivito Y ya está Y ellos también Se le meten Toda tuya Porque ya aquí te da Porque ya tienen Sus plantillas Y listo Y de esa manera Ya está Y esta es una estructura Real La acción financiera Se formó Como un capital De 5.000 soles Y en verdad Con 0 soles Y esta es la Estructura del 99.1 Bueno 99.01 Y esto también Yo lo tengo en real En una de mis Primeras empresas Es más Acá lo tengo cargado Todo el archivo Acá está Mira Este es mi ficharrón De corporación Ahí se los pudiéramos Mostrar Ven ahí José Manuel Y no aparece ahí Mi primo De todos lados Está mi primo Él tiene el 1% De participación Y yo en lo que 99 Antes era mi hermana Pero la sacamos ¿Por qué? Porque se manchó El infocor Y manchaba la empresa Así que Tiene que sacar Para evitar a la empresa Se puede hacer eso Uno firmar Y ya está Facilísimo No, el problema Es que si en verdad Fuera socia No quisiera firmar En este caso Oye Firmar Ya Es más fácil Ya A ver A ver Usan nuestra plantilla De más de 150 rubros ¿Dónde encuentras eso? Ustedes van a tener acceso A esta carpeta Una vez te lo muestro Después la muestro Espero que ya se pueda tener ¿Ya? Mira Ustedes van a tener acceso A esta carpeta Que dice Documentos Informados Todo lo que están viendo ahí Ustedes van a tener acceso En primera Están los contratos En segunda Están los contratos Editables O sea Lo que les he mostrado Para que ustedes ya Lo editen Cambian el monto Cambian la fiesta Agarran y ya Lo tienen con En cuarta Están las plantillas En audios Ese es nuevecito En audios Eso en el taller anterior No existía ¿Qué estoy haciendo? Y esta carpeta Va a ir aumentando Son los audios Y lo mismo A veces me grabo Cuando hago llamadas A las entidades A ciertos casos Que me parecen importantes Y los que me parecen importantes Los coloco acá Para que ustedes Aprendan Porque así lo aprendí Preguntando Ya me pregunto Ahí está el caso Por ejemplo De la de las millas Club Mike Alarm Mike Lo diría Lo vamos a hacer Pero ahí está Cuando valide la información Señorita Que puedo hacer esto Por favor Confírmeme ¿Cuál es el límite? Puedo hacerlo por un millón Por diez millones No se puede ¿Por qué? Todo eso Así es como yo aprendí Preguntando Todo eso está ahí Para que ustedes También escuchen Y también No es que yo lo estoy inventando Para que puedan las pruebas Ya se Ya no tengan cuidado Ya estoy grabando No es que yo lo estoy inventando No es que yo lo estoy inventando No es que yo lo estoy inventando Es caso adicional Bueno de la web Y coche a puntos al dinero Todo eso está validado ahí Eso lo da dos mil Y ya Perfecto Entonces seguimos avanzando ¿Quién les iba a mostrar En mi historia? ¿Se acuerda de que estoy open? No solo conoce Es una cosa Es una limitación Que tenemos Ah Le estaba mostrando La carpeta Toda esta carpeta Y así Y acá en creación de empresas Van a encontrar Todos los materiales Que ustedes necesitan Las plantillas Los formatos Acá está todo Acá está la plantilla Del objeto social De 50 rubros Y también vas a encontrar La de 153 rubros Esta es la de La que usa CPFORES en realidad Ahí me lo agarré Tú quieres puedes usar esa Hay 153 rubros No es necesario en realidad Yo siempre uso la mía La original Digo yo Porque es la que la hice Totalmente de cero ¿Cuánto? Bueno Es el método de acuña Pero de varias personas Y esta es la de 50 Su papá trabaja Más o menos Tú agarras Y simplemente presentan lo mismo Te fijas Y lo que quieres hacer Figura ahí Y no está en la brega Y tiene un montón de cosas ¿No? RTE Y a spa Repenta de helicópteros Y a planetas Todo está ahí Todo Si alguna vez Pienes a hacer eso Ya está Lo único que no he puesto Es Bitcoin Quería ponerte Pero una vez Le consulté a un abogado Como nuestra ley Todavía no es Público No han puesto parámetros No se podía poner Porque si lo quise poner Adelantándome al YouTube Dije yo ya la tengo No me dejaron Pero a veces Sigue interesante lograrlo Ya seguimos avanzando Entonces como verán Ustedes van a tener acceso Prácticamente Estuviendo masticadito Así Listo para que Ya el que no lo hace Ya hasta ahí No puedo hacer Porque hay unos Que han llevado un taller Pero hasta ahora No he movido Ni un dedo O sea Pero ahí ya no puedo hacer nada Recuerda que tienes Acceso directo a mí José Manuel ¿Cómo era esto? Mira este video José Manuel ¿Y dónde queda el local De la SUNAT? Toma Acá está la iglesia José Manuel ¿No se notó tu cervechería? Acá está Te espero Todo Pueden visitarme Los sábados y domingos Y ya Cambio Yo paso por delante De los empleados ¿Verdad? Entro a las 7 Salgo a las 5 Y encima no me pagan Porque es mi familia Y yo no se puede Me vas a ver Con el uniforme Eche Porque yo estudié La carrera Eche Y ahí te voy a Ponerar un cebichito O sea No es mi especialidad No sé si te gustó Pero también sé Que soy emocionante No es pisa Ahí está el teléfono Por si quieren Hacer las consultas Ojo CEPFODES No solo Mariana Tema de empresa Es lo que yo acá Y no pongo Pero ellos hacen Modificación de minuta Rezalgan al socio Ampliación de patrimonio ¿Me entiendes? Ampliación de giros De saludo Y más o menos Pero hacen Varios temas También ven temas contables O sea Es una institución Bastante grande Y diversificada Así que cualquier cosa Llámale a Mariana Porque ella me conoce Ya conoce Los parámetros cuánticos O sea Si tú le dices Mariana Voy a poner 12 mil soles A ella ya sabe Que no existe La última empresa Que creé Justo yo le dije Mariana Vamos a aportar 12 mil 590 soles Porque quería probar A límite Me dijo Oye No sé Te lo voy a ajustar A 12 Para que no se apurrochó Así me dijo El ángel Y yo No ya está Listo Tú lo creas Tienen Y los ojos O sea Es de mucha confianza Ella ya sabe Que soy yo Sabe que ustedes Son recomandados Acá Y la va a tener Muy bien Ahí está La fin Bueno ¿Por qué no Produces? Porque máximo Puedes crear 28 mil soles No te dejan 30 mil 40 mil Solo un gerente Si son 2 o 3 No podrías No permite Suministro Ni papelería Ni los 12 mil soles En efectivo Esa jugada Acá no te sirve No te dejan hacer Acá sí No hay límite Puedes hacer Una empresa De 20 millones Y 20 gerentes Bueno 20 socios Es el tope también Permites un ministro Puedes poner Oye 10 mil millones De hojas a 3 15 mil millones De esa jugada Aunque no exista Lo pones Te lo va a permitir Porque es parte De la papelería Puedes usar Los 12 mil soles De la jugada Esta del efectivo Sin mostrarlo Sin depósito Sin voucher Y ahora vamos a ver El tema de Banco Visa Oye Y donde saco la cuenta Hasta ahí ya creaste La empresa Bacán Fácil Verdito Masticadito Y aquí viene ya La parte de la jugada ¿Cómo controla el IGB? Señores Activando más rubros Primer rubro Es el que te vas a dedicar Farmacia Bótica Seminario Eventos Cantando Y lo que fuera Segundo rubro Por estrategia cuántica Vas a poner el rubro De gastronomía O restaurante Pero no necesariamente Restaurante Aquí En tu ficha Te acuerdas que te mostré Tienes una parte Que te puse El SIU Vamos a ver ¿Dónde está el SIU? Acá La página 26 Código SIU De alimentos Tienes estos cuatro Para elegir Otras actividades De servicio de comidas Actividades de restaurante Servicios móviles De comidas Ventas al compañero De alimentos De suministro de comida Por encargo A mí me gusta usar mucho El de suministro de comida Por encargo Y te adelanto Para que más o menos Lo entiendas Así muy fácil La jugada Tú ahorita Imagínate No sé el rubro Que te dices Pero no aplicas mucho A inmobiliarias Ni constructoras Si no es ese rubro Casi siempre sirve Vamos a imaginar A ver un rubro jodido Un A ver Una ferretería Que no tienes nada Tienes una ferretería Listo Vas a activar El rubro de comidas Por encargo Y vas a poner Un anexo La dirección Posiblemente De tu casa Porque tienes que tener Otro local Y vas a aplicar La misma lógica Del RUS Es decir En tu casa No va a ser local comercial Y como es comida Por encargo No es un restaurante No va a haber Cocinero No va a haber Una campana No hay licencia municipal No hay trabajadores Uy entonces ¿Cómo funciona ese negocio? Ah Es que hacemos comida Por encargo ¿Qué quiere decir? Para una oficina Me tiene el menú Que haga un pastel Y por pedidos Delivery Online Existe eso ahorita Uy ¿Pero en verdad Voy a hacer eso? No Entonces ¿Para qué me sirve? Ah Porque cuando tú Actives ese rubro Que está permitido Tener hasta tres rubros Y tiene que estar En tu minuta Si has usado En plantillas Si eso está Ahora tú vas a poder Comprar Productos De alimentos Que antes Tu contador te decía Esa factura no vale No la puedo meter En la contabilidad ¿Qué quiere decir? Todos los restaurantes Todos los chifas Todas las pizzas Todo Ya no va a ser observado Ya no hay límite Porque tu rubro Es parte de Oye ¿Por qué compraste Esas cinco pizzas? Ah Que tuve un pedido Pues estábamos haciendo Unas pruebas Para mejorar Esta pizza Para nosotros Venterla Oye ¿Por qué compraste Ese pollo a la brasa? Ah Porque queremos Este pollito Vamos a hacer unos sándwiches Porque sale más rico Con el pollo a la brasa Si es un sándwich Lo bendigo ¿Me entiendes? Ya no Ya cuadra La parte contable Oye ¿Y cómo controlas El inventario? Acuérdense De lo que le dije Por eso es que no se pasen El 1.2 Porque es muy fácil Controlar el inventario Primero porque no hay inventario Todavía no existe Por ley No estás obligado Entonces mira la jugada Tú te vas a llenar Entre comillas De stock De compras De 1 metro Cada vez que hagas Compras para la semana De leche Azúcar Y cosas que en teoría Contablemente vas a tener En un almacén ¿Cómo te deshaces de eso? Utiliza la estrategia En el RUX De las boletas Vas a hacer boletas Por menos de 700 Que en el concepto Van a decir Consumo de alimentos Oye ¿Y qué es consumo de alimentos? Ah Diferentes cosas Que hice con estos insumos Y pingo Encajó Y para que los saldos Cuadren ¿Qué es lo que vas a hacer? De tu negocio real Ponte que yo vendo martillo Vendo esto ¿No? Algunas cosas quizás Las vendo Sin dar boletas Sin nada Entonces Eso que vendo Sin nada Es más A propósito A la gente conocida No le vas a dar Comprobante Ojo Ahí va a haber un hueco Si no te dicen Oye Ahora este hueco Porque si cobré Si pagué Si me depositaron Listo Con las boletas Llenas ese hueco ¿Y por qué lo haces así? Para que te deshagas Del inventario Contablemente Y todo Cuadre No sé si están captando La idea O sea Mis ventas reales Trato de no emitir mucho En la medida que se pueda Para Luego emitirlas De manera forzada Con boletas De 700 O sea que no son rastreables No tienen nombre Y poco consumo de alimentos Y ese punto El inventario Supuestamente Se está yendo La leche El azúcar El pollo La brasa La pizza Que compré Y está cuadrando De esa manera Ya puedes Justificar tu venta Y cuadra Con tus compras Y controla Las deligio Ese es el resumen Ahora lo vamos a ver En detalle ¿Qué es lo que hago yo? Hay algo que yo le llamo Y lo van a tener En su archivo Hay un tercer rubro Que es opcional La expansión Pues si se quieren dedicar A un tercer rubro Me avisas Tenemos cuatro Cinco, dos, cuatro minutos Entonces explico esta parte Para dejarnos pensando En el almuerzo Y regresando Ya nos rompemos La cabeza acá Porque esta parte Si es numérica Porque les voy a enseñar Cómo yo juego Con el IGB Y luego les voy a enseñar Cómo juego Con el estado de resultados Que es un dolor de cabeza De muchos Pero para mí Eso es un juego Entonces les voy a enseñar Cómo yo juego Para ver si ustedes Quieren jugar igual O se adaptan Y tengan los mismos resultados Y de ahí ya pasaríamos A para elamiento Por el pasado de las horas Yo no he escuchado Ya, mira En la plantilla Que ustedes tienen Hay una parte Política